La Municipalidad de Patagones informa Adolescentes y jóvenes del programa Envión del Distrito tuvieron su jornada recreativa en el Polideportivo Municipal Este jueves el Polideportivo Municipal de Carmen de Patagones recibió delegaciones de las distintas localidades del Distrito en el marco de un encuentro organizado por la Coordinación Local del Programa Envión Hasta allí llegó el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara para saludar a los jóvenes y adolescentes que participan de los talleres que ofrece gratuitamente el programa provincial Desde el 18 de julio, la calle Colón tiene un solo sentido de circulación La Municipalidad de Patagones recuerda a la comunidad que a partir del pasado lunes 18 de julio cambió el sentido de circulación de la calle Colón desde Avenida Francisco de Viedma hasta Marcos Mora Cabe señalar que el tramo Marcos Mora hasta Avenida de la Constitución permanecerá con doble sentido de circulación La Dirección de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género te invita a participar del certamen Decisión Niñez para inscribirte podés hacerlo a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Patagones en la publicación que contiene el formulario o bien, de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género ubicada en calle La Valle 72 de Carmen de Patagones de lunes a jueves de 10 a 12 horas para llenar el formulario Gestión José Luis Sara Intendente